¡Hola, duendecillo! Hoy vengo con otra reseña de libro, esta vez es Prendas de ganchillo divertidas de la editorial Blume y su autora es Kat Gond. Es un libro en el que vas a encontrar gorros, bufandas, prendas de vestir, mantas y juguetes. Y es un libro destinado sobre todo a niños, pero que tiene ideas y proyectos muy divertidos que también van a encantar a los adultos. ¡Quédate, que empezamos! Como ya sabrás, he empezado a hacer reseñas de algunos de los libros que tengo en mi biblioteca para el canal en formato vídeo. También tienes reviews de libros en el blog. Te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción. Y ya tenemos otro vídeo en el canal, así que si te interesa el tema libros de malvalidades, tienes que ir a mi canal y habrá una lista de reproducción que se llama Libros. Lo primero que me llamó la atención de este libro es que tiene proyectos muy diferentes y muy divertidos. Muy originales tanto para peques como para adultos. Si bien está pensado sobre todo para niños, creo que podrían ser muy fácilmente adaptables al tamaño de adultos. Para hacer accesorios para adultos y para regalar. Otro punto que me encanta del libro es que tenía el proyecto de la famosa manta sirena que todos adoramos. El libro está separado en diferentes secciones. Al principio te encontrarás un poquito de descripción y técnica básica para empezar, que si todavía no tienes mucha idea de crochet, es muy útil. Después en los proyectos vienen según sus encabeza y hombros, piernas, manos y pies, cuerpo entero, cuarto de juegos y una lista de marcas para comprar las ranas que se han usado para hacer los proyectos de este libro. Como ves, los proyectos son muy originales y muy divertidos y a los niños les van a encantar. Como suele ser habitual en este tipo de libros, al principio vas a encontrar una primera sección donde se habla de materiales y cómo empezar un poco con la técnica, sobre todo orientado a personas que no tengan mucho contacto con el punto. La verdad es que viene muy completa y con dibujos muy bonitos y muy explicativos para que aprendas a hacer todos los puntos de crochet que vas a necesitar en los proyectos. A continuación vas a encontrar las secciones, en la primera es cabeza y hombros, que son gorritos, capas y bufanda. Todos los gorritos son muy divertidos, me parecen chulísimos y me encantaría adaptarlos a medida de adulto porque me parecen geniales. Hay proyectos para todos los niveles, así que si eres principiante no hay ningún problema. Una de mis secciones favoritas es esta, la de piernas, manos y pies, que incluye zapatillas, guantes y mitones que son una auténtica delicia. Por ejemplo, estas bailarinas me parecen el detalle perfecto para un regalo de recién nacido y además son muy versátiles y se pueden hacer en millones de colores para darles un aspecto diferente, más serio o más desenfagado, dependiendo de lo que quieras regalar. Uno de mis claros favoritos del libro son estas manoplas de erizo que me parecen chulísimas. Por supuesto, la manta de sirena que nos trae locos a todos. Esta versión es muy bonita, tiene un punto muy muy chulo que asemeja a la textura de las escamas y la cola está muy bien detallada y formada. Es uno de los proyectos perfectos para BB que trae el libro y que me tiene completamente enamorada. Todos los proyectos vienen con una lista de materiales y comentarios y también incluso alternativas para usar otro tipo de hilos, aunque este tipo de hilos no se comercializan fácilmente en España. También trae una pequeña explicación de tensión y los puntos que vas a necesitar en el patrón y viene muy detallado para empezar a tejer, sabiendo todo lo necesario, sobre todo para gente que no esté muy relacionada con los patrones todavía y lo explican de manera muy sencilla y muy fácil de entender para todos los niveles. Otra de las cosas que también me gusta mucho es que algunos patrones traen una pequeña tabla o ficha en la que te viene el nivel y además te vienen distintas medidas para adaptarlo a distintos tamaños y edades para abarcar más posibilidad de tallas. En esta ficha vas a tener las medidas y luego vas a tener la manera de adaptarlas para el patrón, lo cual es muy chulo porque te ayuda a comprender cómo adaptar un patrón a la talla que necesites. También tienes proyectos más sencillos, muy bonitos, como por ejemplo esta Rebeca, que está hecha en ganchillo y no a dos agujas, así que si no se te da muy bien el tema de las dos agujas, creo que este libro puede ser un buen aliado para hacer prendas con tu técnica favorita. Esta es otra de las prendas que me encanta para adaptar a talla de adulto, es una camiseta multicolor que me parece preciosa, un proyecto muy fácil, muy rápido y muy divertido de tejer. Además creo que permite un montón de combinaciones de colores muy chulas. Por si no lo sabéis os diré que soy una apasionada de todos los productos que tengan orejitas, así que esta chaqueta con esta capucha desde luego me parece muy imprescindible para tejer, para niño o incluso para ponérmela yo. Por último también tenéis proyectos para la casa o en concreto para la habitación de los peques, como por ejemplo esta alfombra, este cojín. O por ejemplo esta manta para los pequeños de la casa con mucho color. Es un proyecto de tapestry muy entretenido de tejer y en los que no te aburres porque vas a ir cambiando de color continuamente. Como es lógico, no os he enseñado todos los proyectos que trae el libro porque hay un montón de proyectos chulos, así que si te ha gustado el libro en este pequeño avance te diré que lo puedes encontrar en cualquier librería que trabaje con la editorial Blume y también en su tienda. Espero que te haya gustado y que te animas a tejer alguno de estos patrones. Si te animas no olvides comentármelo y si te ha gustado este libro me gustaría que me dejaras un comentario aquí abajo contando qué proyecto ha sido tu favorito. Recuerda que en duendedeloshilos.es tenemos un montón de patrones bonitos y un blog sobre amigurumi. Si te has quedado con ganas de más, síguenos en las redes sociales donde publicamos contenido a diario, no olvides suscribirte, darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene. Y también podemos ver ahora otro vídeo de mi canal.